Otra vez, está sucediendo lo mismo Sí, está muy raro Qué miedo, ¿y Pumpe? Pumpe, no sigo Ay, allá está, amigo Pumpe, ¿qué estás haciendo? Ay, es que estoy esperando que se hagan los anuncios en la pantalla Ay, mira, ahí está, ahí está ¡Tijera, papi, lo tijera! ¡En busca del único teo mágico! Los esperamos el 17 de septiembre a las 5 de la tarde Recuerden comprar sus boletos a través del Ticketmaster O en taquillos del Auditorio Pabellón Eben Es una aventura que no se pueden perder Tienen que venir todos Los esperamos en Piedra o Pelo o Tijera ¡En busca del único teo mágico! ¡Vamos a ver! Un, dos, un, dos, tres Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Hey! Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy es jueves de... ¡Ruleta! Oye, Amico, ya quiero empezar Vamos a jugar Sí, vamos a jugar Sí, pero recuerden decir las palabras mágicas Sí, ya nos acordamos Y todos los niños en casita también Así que bien fuerte ¿Están listas? ¡Sí! Ok, empezamos Un, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Qué padre! Hoy vamos a salir porque hoy toca ¡Un día es! The Grocery Shop Presenta ¡Hola, amigos! Estoy súper contenta Y espero que ustedes estén súper emocionados Porque es un jueves más ¡Sí! ¡Qué emoción! Un jueves de ruleta más Y diferente porque ya teníamos mucho que no tocaba esto Sí, nos tocó un día en... Y qué bueno que nos tocó eso porque Les digo algo, ya tengo muchísima hambre Yo también tengo muchísima hambre, Molly Pero más que Molly Claro, porque ya como que nos repartimos la comida Y ya tengo yo, le gano más Porque ya como más ¿Tocó? Sí, como que ya también le da mucha hambre a Mindy Pero, ay, ya quiero ir, Mindy ¡Ay, sí! Porque el día de hoy, adivinen a dónde vamos a ir Vamos a ir a visitar una tienda de... ¡Golosinas! Está súper rico y deliciosa Porque he visto en Instagram De las cosas de los cines que hay Un cereales, bombones, galletas Sí, todo se ve... ¡Golitas, dulces! ¡Golitas, paletas, chocolate! ¡Golitas también, golitas de todo! ¡Ya quiero ir, ya quiero ir! Muchísimas golosinas y yo ya quiero ver la tienda Porque ya la quiero conocer Y está súper grandísima Sí, es cierto, la vimos en Instagram Y está súper padre para que ustedes también vayan y la visiten Pero bueno, para... Y compren de todo Sí, para conocerla de una vez, pues ya hay que ir, ¿sí? Pues ya vamos Pero le vamos a correr Una, dos, tres, ¡corren! ¡Miren, es aquí! ¡Qué maravilloso! ¡Hay muchísimas cosas! ¿Ya vieron? ¡Demasiadas! Pero yo quiero todo Yo también quiero Mira, vamos a ver allá A ver qué hay A ver, ¿qué hay? Mira, estas son como galletas A ver, Mico ¡Mira! Aquí hay unos también de unicornio mágico ¡A ver, Mico! Son como unos pastelitos ¿Ya viste? ¡Ay, qué rico! Yo quiero unos de estos, Mico Yo también, ahorita Esto lo voy a agarrar Pero, ¿qué más? ¡Mira! ¡Ay, yo quiero unos de estas! ¡Mira, Scooby! ¿Qué es eso? Scooby-Doo, pero son de galletas Para personas como nosotros ¡Ah, nosotros! No, no, además Que sí son para perros No, no, son para perros No, son para Son para comernos nosotros Son como galletas Ah, bueno ¿Y qué más hay? A ver No sé ¿Oreos? A ver ¡Qué rico! ¡Mira, estas! Estas, ¿ya viste? ¡Oh, de pastel! Y se las podemos comprar ¡A pumpe! ¡Sí! A ver, vamos a ver más allá Esta es para unicornio Y esta es para pumpe A ver, ¿qué más? Y esas galletas de perro para ti Para mí Pero yo no soy perro ¡Ay! Pues no, mira estas A ver, ¿qué más? Miren, acá hay más cosas A ver ¿Ya vieron? Algo que pica Y a mí no me va a picar Pero acuérense que la vez pasada Sí les picó Porque andaban comiéndose lo mismo Estos son gigantes De los que venden chiquitos en la tienda Pero estos son gigantes ¡Ay, qué padre! ¡Pues cómralos, polines! ¡Ay, pues se me hace que no voy a llevar esto! Ok, a ver Vamos a ver más para acá Mira, estos son de palomitas ¡Ay, qué rico! Estos ni los llevo yo entonces Pero, pero, ¿aquí dice que pica? ¡Ay, que la pica! No, esos pican Y esto también Mira, tengo un chile de limón ¡Ay, qué rico! Me van a picar A ver, de este lado ¿Qué pasa? Mira, aquí también hay Mira, ahí está ¿Qué? ¿Qué serán estas que tiene? ¡Ay! ¡Qué saben ricas estas! Estas son de cebolla, Mindy ¡Ay, no! A mí no me gustan las cebollas No, porque luego te huele la boca Sí No, esas no Ok ¿Y esas qué son? ¿Qué masa? No sé, pero... ¿Elas están ricas? A ver ¿Estas son iguales que salen? Todas las que hay aquí Hay muchísimas A ver, esto es lo que vamos a llevar ¿Verdad? Sí, me gustan bien Mira ¿Cuáles prefieres? ¿Mi diesta o estas de color negro? Yo creo que... ¡Miren! ¡Miren de este lado, Molly! Aquí hay muchos dulces Y mira como para Halloween Porque son de Drácula ¿Ya viste? ¡Ah! De vampiros Aquí hay... Esos son como de Halloween Y miren aquí ¡A ver! ¡Comitas! ¡Comitas! ¡Miren estas las comitas! A ver Estas me gustan porque mira Tienen sobre todas las frutas Aquí viene una naranja Una piña Hasta de color rosa Bueno, estas también ¿Con estas que te pasa, amigo? ¿No explotan la cabeza? ¿Esta? No, estas no te explotan la cabeza Con estas Lo que pasa que son dulces aciditos Entonces tú los pruebas así Como que le haces así Como si fuera limón A ver, ¿y qué más? Aquí también hay ¡A ver! ¡Órale! Mira estos son de naranja, Mindy ¡Qué rico! ¡A mí sí se van a tomar de naranja! ¡Oh! Y este también hay que comprarlo ¿Pero esto qué es? Estos son como unas gomitas Pero están aplastadas ¿Ya viste? Están padres Y así ¿Y esto qué es? Eso también ¡Ay, qué rico! A mí me gustan mucho Estos aritos Que son como gomitas Pero está así en polvo Sí, está también polvito ¡Ay, qué rico también! A ver ¿Ya vieron aquí abajo? ¡No! ¿Qué es? Mira A ver Aquí abajo Bueno, aquí hay más gomitas Pero aquí abajo, miren Hay muchos refrescos ¿Ya vieron? ¡Ay! Pero De todos sabores A ver A ver Yo no ves ¿Qué dice ahí? Esta dice Vanilla Dice No dice Vanilla 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 ¿Qué es vanilla? No A ver Es que se escribe diferente Pero es que este refresco Es sabor Vainilla ¡Ah! No sé qué Vanilla No es una contención Los que hemos probado en vainilla Sí, ya sé Ay, ya me parece A mí me gusta mucho la vainilla Sí, ya sé A ver Uno de esos Y uno de este Tiene muchos colores Sí, pero este si no lo llevamos ¿Verdad? Sí, este también Pero cárgalo tú Porque está muy pesado Oh, sí, está bien pesado A ver Ponle aquí Ok Este ¿Y qué más hay acá atrás? A ver Vamos a dar una vuelta aquí Mira el pastel También de galliquitas Todo ¡Qué unicornio! Mori, ¿ya viste? ¿Qué? Mira esta sopa que pica Y es de chetos Pues aquí no te va a picar Pero nosotros sí Pero A ver, mira Aquí hay de esta que pica Y que no pica ¿Cuál nos llevamos? Yo la de queso La que no pica Pues llévate las dos Para probarlas Sí, pero tú ¿Y este qué es? Este Es un cereal Es un cereal Mira, es como un cereal Chiquito Mira Son de los Mira, pero estamos acá A ver Mira, esto también Me lo voy a llevar ¿Qué rico que es? Es un Marshmallow Es bombón derretido Para las galletitas Hacerla así ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Este también Nos lo llevamos ¡Sí! ¡Mira, mira! Mira, qué rico es Mira, estos son como de Halloween ¡Ay, pues claro! Porque ya va a ser Halloween En octubre Y a México estamos Sí, ya sé Por eso salen todos Miren, aquí son tres niños Y parece Miko, Mindy y Molly ¿Ya viste? Sí Pero son dos niños y una niña Ah, sí, es cierto Mira, y son de Halloween ¡Qué padre! A ver, aquí queda ¡Mira! ¡De churros! Cereal de churros ¡Órale! ¡Qué padre está este! ¿Qué rico? Es que no lo llevamos No, no, no Nunca lo llevamos, Miko Mira, nos vamos a llevar este mejor ¡Ay, sí! A mí me encanta este chocolate A mí también Imagínate el cereal Mira, ya llevo aquí el cereal Y llevo también la crema ¿Ya viste? ¡Órale! Ay, Miko, llevas muchas cosas A ver, ¿qué más? Mira, esta tiene como chispitas Como confeti Como pumpen Los zapatos A pumpen le hubiera encantado venir Oye, mira estos Estos son para Halloween ¿Ya viste? Sí Están padrísimos Es como los botones de pumpen Halloween Y a mí no me gustan Sí, saben ricos A mí no me gustan Sí Son como los de traje de pumpen Bueno, pero ya cuando estemos en octubre Venimos y compramos estos Sí Y a pumpen le va a gustar Lo traemos Porque, a ver, ¿qué le vamos a llevar a pumpen, Miko? Mira, gomitas ahí Y a llevarle a pumpen ¿Cuáles le llevamos? Hay que verlas Es que a pumpen le encantan los dulces A ver, se me hace que estos son de naranja A ver ¿Le gusta la naranja a pumpen? La naranja, yo creo que sí le gusta ¿Verdad, Miki? ¿Le llevamos ese o cuál? Sí Mira estos Se me hace que yo voy a... A ver, yo creo que estos, mira ¿Esos? Estos están bien ricos Mira, estos también se ve que están... Miko, estos son de los que te explotan en la boca ¿Sí? Sí Ah, pues entonces de esos... ¿Nos llevamos unos de estos? Sí, y unos de estos, mira Así, de estos ¿Ya? Entonces, pues si ya agarramos muchas cosas a la mejorina y completamos mejor, ya vamos a apagar A ver, yo creo que sí Mira, unos chocolates con... Bueno, vamos a apagar Aguate Sí, hay que apagar Hay que poner todo aquí Pi, pi, pipiojo, bájate de ahí Pi, pi, pipiojo, déjame en paz Pi, pi, pipiojo, para de reír A mí no me da risa y a ti te hace feliz Y me rasco aquí, aquí, aquí Me rasco acá, acá, acá Me rasco aquí, me rasco acá Y no me deja descansar Y me rasco aquí, aquí, aquí Me rasco acá, acá, acá Me rasco aquí, me rasco acá Y no me deja descansar Ay, pero con esto no completas Mira, no completas esto Ni esto Ni esto ¿Entonces qué completo? Solo completas esto Pero mira, te voy a otra bolsita, ¿ok? Te voy a esta bolsita Pero no No completé y te di todo ese dinero ¿Qué pasó, Mindy? Es que nada más completé las comidas Ay, pero, Mindy Nada más eso Sí, nada más completé esto ¿Y tu dinero? Ya se lo di, mira Todo esto, es mucho dinero Mindy, pero es que eso es muy poquito Son puras bolsitas, Mindy Qué bien buen instalar Vámonos Pero, ¿por qué? Si ustedes llevan muchas cosas Ni modo Ay, qué padre Qué padre, Mindy Compramos muchas cosas Ay, no Yo no compré casi nada Pues es que ¿Ustedes no me compartieron de tu dinero? Ay, Mindy Pues se nos acabó ¿Cómo te lo íbamos a compartir? Sí, pero mira Mira, yo compré A ver Estos 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 los quiero abrir ya Porque son unas gomitas Que están súper ricas Ay, yo también quería comprar una de esas Pero no alcancé Pues yo te comparto Mira, hasta me dieron una vuelta Diferente a la de ustedes Pero no te preocupes Mira, yo te comparto estas Pues sí, Mico Pero tú no me compartiste de tu dinero Porque yo necesitaba Yo comprar mis galletas Y todo lo que yo quería Y tú Pero nosotros nada más Completamos lo de nosotros Sí Aparte Le dimos el billete Y ya no nos dio feria Pues se nos acabó ¿Cómo querías que te diéramos? Sí, ¿dónde querías que nos pusiéramos? Sí Pues sí, pues como hermanos Me deben de apoyar a mí Pero ya no teníamos dinero Ya no teníamos Mide, y además Mi mamá nos dio dinero a los tres igual Sí ¿Dónde está tu dinero? Pues es que me compró Un vestidito nuevo, Manny Sí Tú lo sabes Pues por eso nada más Compraste unas gomitas Pues sí Porque te gastaste todo Tú lo viste El dinero todo Todo Pero era por la moneda No se puede así Pues tú para que te comprabas Tu vestido Hubieras agarrado Sí Es que son bien envidiosos ustedes Por eso Pero yo ni los quiero ver Váyanse de aquí mejor Pero te vamos a compartir No, pero yo no quiero nada De lo que tú compraste ¿Y lo demás? No quería mis cosas No, no Ah, bueno, no Entonces aquí Pues no, no, no Mico, vete de aquí Yo no te quiero ver aquí ¿No quieres estar con nosotros? No Porque ustedes tienen más cosas que yo Ay, Manny, pero te vamos a compartir Pues sí, pero yo no Yo no quiero nada De lo que tú compraste ¿Y tú no me diste todo tu dinero? Manny, ahorita se está portando mal Mejor ¿Ah, qué no? Mejor, vámonos nosotros Al cabo, no quiere estar con nosotros Tampoco Ay, sí, pero ustedes Ustedes envidiosos No, no es cierto No es cierto Ay, bueno, ahí te quedas sola Con tus gomitas Ay, sí Sí, cómo no, cómo no Ay, Mico Pues es que yo no sé Mendy se enojó Pero es que ya sabes Que es bien enojona siempre Sí, siempre se enoja Ella siempre nos está corriendo también Y aparte nosotros le dijimos Que le íbamos a compartir Pero ella no quería de nuestras cosas Ella quería dinero Sí, pues ya no traemos Cómo le compramos más cosas Pero mira, tenemos muchísimas cosas Nosotros Sí, ya sé Ay, Mico A ver, ¿qué? Ahora que me acuerdo ¿Dónde dejé mi varita? ¿Cómo? Ah, la que te regaló el unicornio Sí, yo la traía Pero no está aquí Doctora, ¿tienes? Bueno, no sé A ver, vamos a buscarla Pero vamos a sentarnos ahí A ver, cuídame este ¡Ay! Cómo me cae mal Porque no me comparten de nada Y alcanzaron más dulces Y más todo Y yo nada más De que calcé unas gomitas Que ya Ya no quiero ni nada Cómo quisiera Que estuviera alguien Y que les haga muchas travesuras Y que se porte mal Y que les quite todo lo que tienen Para así que Para que vean lo que se siente Pero bueno Ya ni quiero las gomitas Ay, mira La varita de Molly Qué padre Y si hago magia Y aparezco muchos dulces Ya voy a tener todos los dulces Que yo quería Entonces yo voy a decir Las palabras mágicas Para que aparezcan muchos dulces Y yo voy a tener más que ellos Una, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Ya voy a tener muchos dulces! ¡Ay, qué padre! A ver, a ver ¿Qué? ¡No funcionó la varita! ¡Sigo teniendo lo mismo! ¡Ay! Eso que tiene polvos mágicos Y dije las palabras mágicas también ¡No puede ser! ¡No puede ser que nada más Otra vez y con las gomitas ¡No me funcionó nada! ¡No se vale! ¡No funcionó nada! ¿Quién eres tú? Si te gustó el video Dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es PiedraPeroTijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!